¿Cómo te va? Buen día, así es. El día viernes a las 11 y 30 horas fuimos informados por parte del personal del Centro de Monitoreo Municipal para el control de una motocicleta que se trasladaba a un joven por calle Las Acacias a la altura del 1200. Personal policial se llega al lugar y procedió al control de un joven de 16 años de edad de esta localidad. El mismo se trasladaba en una motocicleta sin las medidas de seguridad correspondientes, lo que es espejos retrovisores, tenía cañón de escape libre, no poseía la chapa patente identificatoria de dominio colocada. A raíz de ello se le solicitó en todo momento que procediera a la entrega de dicho rodado para ser trasladado a sede policial y a posterior entregado el menor a su progenitor. En todo momento este jovencito se negó a entregar la misma. En un momento se produjo un forcejeo entre el policial y el menor. Lamentablemente ambos sufrieron lesiones de carácter leve. Se debió trasladar al menor al hospital local. Allí fue intervenido por el médico de turno. Se entregó el correspondiente certificado médico y a posterior trasladó a sede policial para la entrega a su madre. Hay una información que dice que hay un exageramiento en cuanto al procedimiento, que se podría haber excedido el tema de la autoridad policial en este caso. ¿Es así? ¿La mamá pidió explicaciones a la policía? La mamá estuvo desconforme con el actor del policía. Más allá de eso, se han iniciado las correspondientes actuaciones, las cuales van a ser consultadas en el día de hoy, lo que es en el juzgado de menores de la ciudad de Río Cuarto. ¿Hay una manera de comprobar eso, si fue así o no? Exactamente, sí. Como parte de progenitor, en este caso, se irá a ser presente o no ante ese tribunal y formulará la correspondiente denuncia con respecto a las lesiones de su hijo y entre ambos juzgados determinarán si realmente hubo un abuso de autoridad o una resistencia a la autoridad por parte del menos. Eso lo va a saber detallar los juzgados intervinientes. Dicen también que el adolescente se ha querido defender, ¿no? Y ahí, por ahí, podría haber utilizado una pulsiana. ¿Qué se sabe de eso? Eso es materia de investigación. Sí puedo confirmar que sí. En un momento, él mismo quiso agredir a personas policiales, por eso es que se produjo el forcejeo. ¿Está sucediendo esto en los procedimientos? ¿Los adolescentes se resisten a entregar el rodado? ¿No siempre pasa? ¿Son casos puntuales? Por lo general, siempre sucede. Más que todo en los menores, que por ahí, como vos decís, son menores de 15, 16, 17. La mayoría de las veces suelen asustarse al proceder policial, por lo que suelen querer evadir el control o darse la fuga. Sucede siempre. Y está aquel que también, bueno, se torna agresivo en cuanto al control del personal policial. Sí, sí. ¿No tenía permiso municipal y tampoco tenía condición a moto? ¿Es así? Exactamente, sí. Y también no poseía la documentación correspondiente en el momento del control. Bien. ¿Está certificado médico también del adolescente, no? De las lesiones recibidas. Sí, certificado médico del adolescente y certificado médico también del personal policial. Bien. ¿Qué pasa si hay una denuncia en contra del personal policial? ¿Cómo determinan ustedes si fue o no exageración o eso está en manos de fiscalía? ¿Se encarga fiscalía? Como te mencionaba antes, sí, exactamente. Una vez que la mamá presente la denuncia formal en sede tribunal de Río Cuarto, ellos sabrán determinar si realmente hubo abuso o no por parte de esta persona policial. Es la primera vez que no, esta persona, porque ya trascendió el nombre y el apellido, está involucrada en estos operativos, ¿no? No es la primera vez. Sí, no te sabría decir con exactitud. Sí sé que ha tenido procedimiento, como cualquier otra policía, pero no te podría precisar si realmente ha actuado de mala fe o no. Bien, muchas gracias. Hasta luego.